Bueno, entonces, buenos días para todos y bienvenidos a este nuevo encuentro sincrónico. Estamos en la sesión número 7 de las 10 pensadas para este curso, el cual está siendo dictado desde la Católica del Norte, Fundación Universitaria Católica del Norte, para el concurso nacional de programación. Muchas personas me han escrito de que no les quedaba fácil el horario, etc. Sí, sabemos que se han presentado diferentes dificultades en cuanto a horarios, pero por eso les queda la grabación, se les envía el correo y también queda mi canal para que ustedes luego las puedan mirar en detalle. Bien, sobre el encuentro anterior quedamos en que ustedes van a realizar un cuaderno aplicando lo que se ve en el encuentro anterior, un cuaderno sencillito, utilizando Jupyter, los notebooks de Jupyter para Python, entonces para que se animen y todavía lo pueden ir haciendo con despacio, con calma. Ok, bien, el tema que vamos a ver hoy, que nos corresponde, es el tema de expresiones regulares. Es un tema que también hay que profundizarlo bastante para que ustedes lo puedan dominar, no solo con lo que vean aquí, sino que lo deben de practicar y dominar. Las expresiones regulares son de las herramientas más importantes que poseen los lenguajes de programación, ya que las expresiones regulares le permiten, por ejemplo, a un programa filtrar partes de un texto. Son muy, muy utilizadas, por ejemplo, aquí les voy a mostrar rápidamente algunas de las que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, validar una URL. Ustedes ven que aquí hay un montón de caracteres raros, o metacaracteres, que ahorita los voy a explicar. Y estos metacaracteres, lo que permiten es filtrar la información, o que la información, o el texto, o la cadena, cumpla con cierto criterio. Podemos decir que las expresiones regulares, al igual que pasa con SQL, son como un propio lenguaje para procesar cadenas de texto, o filtrarlas más bien. Aquí está, validar una URL, validar un email. Entonces aquí, por ejemplo, se está mirando que al inicio empiece con una letra, o con un dígito, cierto, pero no que empiece con un carácter raro. Bueno, aquí ya le están mostrando, o sea, todas las posibilidades que él va a tener, que ahorita les va a explicar, y al final de la cadena, cómo debe de ir. Y que tiene que llevar una arroba por obligación, y que valores van después de la arroba. Incluyendo el punto, todo eso. Aquí, por ejemplo, para validar la seguridad de una contraseña. Cuántos caracteres mínimo debe tener, combinaciones de mayúsculas y minúsculas. Entonces, cuando usted lo ve así, dice, no, y eso es tan raro. Por eso ahorita lo vamos a explicar. Validar un número de teléfono. Entonces, el número de dígitos, cierto. Si de pronto es con indicativo y todas esas cosas, entonces todo eso se debe hacer. Validar el número de una tarjeta de crédito. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo compras por internet, en un portal, en un sitio web, una de las cosas que más se hacen es, por ejemplo, validar. Si el número de la tarjeta de crédito, pues cumple con cierta, digamos, máscara. De hecho, algunos hackers se dedicaban a generar ciertas cadenas que cumplieran, digamos, con estas expresiones regulares, logrando engañar en algunos casos a algunos portales que no eran tan estrictos, porque podían simular una tarjeta de crédito mediante el envío masivo de combinaciones, hasta que lograban dar una que la aceptaba el sistema y con eso podían hacer compras por internet. Aquí, por ejemplo, recoger un ID de un video de YouTube. Entonces, todo esto es como para verificar si cumple con eso. En el correo de elmaestotic.gmail. De todas formas, ahorita al final, bueno, se los va a copiar aquí una vez en el chat para que tenga mi correo. Elmaestro tic.gmail. Por ahí me lo pueden enviar. Ok. Pero todavía lo pueden hacer para que le digas que al final de Ecuador no quede con todas las sesiones. Bien, entonces aquí, validar las etiquetas de una imagen. Si cerras, por ejemplo, para el código HTML que empieza con estas etiquetas. Validar una dirección IP. Validar un código postal. Validar un nombre de usuario. Mire todo lo que... ¿Cierto? Y así podemos hablar de muchas. De muchas. De hecho, las fechas son de las cosas que más se validan en expresiones regulares. Entonces, nos damos cuenta que es una herramienta realmente muy útil. ¿Cierto? Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes ven que aquí tengo una imagen donde muestro una combinación de... una expresión regular. Esto es para saber si una cadena se sabe si mal o no. Si hay números binarios, octales, etc. Eso es lo que estoy mostrando acá. Pero entonces, todo esto que vemos como lenguajes raros que parecen de portada de OVNI. Estas son las combinaciones de los metacaracteres para no hacer búsquedas. Entonces, vamos a verlas, a conocerlas un poquitico. Entonces, dice... Un dígito equivale a 0 y 9. Es decir, cuando ustedes ven este carácter, lo que le está diciendo es que la cadena debe cumplir con que al menos tenga un dígito. O él va a buscar en la cadena si al menos hay un dígito. Pues, con esto busca que tenga que tener un dígito. Cuando decimos dígitos, pues está el rango entre el 0 y el 9, como está aquí. Ahora, si vemos la D en mayúscula, la D en mayúscula, entonces, es lo contrario. Es cualquier carácter menos que sea un dígito. O sea, permite letras. Entonces, por ejemplo, si usted quiere que en una cadena no se agreguen números, entonces lo puedes hacer con esto. Por ejemplo, cuando ustedes en sus proyectos estén haciendo validación de datos, que es de las cosas que más miran los jurados, te lo ponen a llenar un formulario y ellos verifican si permite ciertos caracteres o no. Entonces, con estas expresiones regulares, ustedes pueden validar qué caracteres van a ser admitidos o no. Por ejemplo, en una caja de texto de un formulario, ya sea en una página web o en una aplicación de escritorio. Entonces, esta D en mayúscula es equivalente a esto. Si ustedes miran acá, ven como la misma expresión regular. O sea, ven como que hay unos corchetes y está el rango entre el 0 y el 9. Y aquí lo mismo. Pero acá, mire que tiene el signo del circunflejo. Esto es una negación de la expresión. Lo que quiere decir es, si es así, como vemos en el primero, quiere decir que lo que él va a buscar es un dígito. Pero si es así, es lo que no va a buscar es un dígito. Quiere decir que esto es lo que no se permite. Repito, si lo vemos así en corchetes solitos, esto es lo que permite. Y si lo vemos con el circunflejo dentro de los corchetes, quiere decir que esto es lo que no permite. O sea, lo que esté especificado dentro de este rango y en este caso entre corchetes. Ahora, si queremos buscar cualquier carácter alfanumérico. Cuando decimos alfanumérico, ojo, no estoy hablando de caracteres, bueno, ciertos caracteres especiales sí, pero cuando decimos alfanumérico, entonces básicamente nos referimos al alfabeto, ya sean letras mayúsculas o minúsculas, y nos referimos a los dígitos, del 0 al 9. Por eso es que aquí vemos un rango, en minúscula, de la A a la Z, y luego inmediatamente se concatena, de la A a la Z en mayúscula y del 0 al 9. ¿Cierto? Pero para no tener que escribir toda esta expresión, que también es válido escribirla, se puede simplemente colocar esto, este metacaracter. Aquí dicen, ¿cuál es el signo que no permite? Bueno, el signo que no permite, bueno, no entiendo bien ahí la pregunta. Lo que estábamos mostrando ahorita es que si colocas un rango de sante corchetes, tú puedes colocar diferentes caracteres que van a ser buscados o van a ser ignorados. Al decir, al colocarle el signo del circunflejo, este, entonces lo que él hace es negar la expresión, es decir, que ya lo que no se va a buscar es lo que esté aquí, sino lo contrario a esto, es lo que sería admitido. Por ejemplo, acá admite dígitos y acá no admitiría dígitos. ¿Cierto? Pero las formas de simplificarlo es esto. Entonces, simplemente una D y te busca un dígito. Una D mayúscula, cualquier cosa que no sea un dígito. La W en minúscula, cualquier carácter alfanumérico. Ahora, el ponerle mayúscula es lo contrario a lo anterior. Es decir, cualquier carácter que no sea alfanumérico. Ahorita lo vamos a ir mirando para que lo vamos a ir entendiendo. Entonces, acá sería la negación de la anterior. Es decir, permite todo tipo de carácter, en este caso, serían especiales, menos letras y números. Es bueno como para cuando él está verificando contraseñas, parte de esto se puede utilizar. Aquí, para cualquier carácter en blanco. Este yo lo utilizo bastante, porque muchas veces tenemos una cadena en la que tenemos que eliminar espacios. Entonces, se puede utilizar la función replace, que la traen todos los lenguajes. o también podemos utilizar una expresión regular. Pero entonces, este, lo que hace es para buscar caracteres en blanco. Por ejemplo, dentro de una cadena. Y también es equivalente a estos, pero para no tenerse que aprender de todos estos que ustedes lo saben, los famosos saltos de línea, tabulaciones, etc. Pues simplemente con este estaríamos reemplazando eso. Ahora, la S en mayúscula sería cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. O sea, la negación de la anterior. Cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. O sea, que en una cadena digo, yo nada más quiero que me traiga las letras. Podemos utilizar esto. Por ejemplo, si tenemos una frase y entonces con eso le eliminaría, me traería solamente los caracteres diferentes al espacio en blanco. Listo. Cada uno es como el contrario de la anterior. Ahora, este solito, observen que ya no lo tengo dentro de corchetes. Digamos, si ustedes lo ven solito, al inicio de una cadena, como lo estábamos viendo hace un momento aquí con estas páginas web. Vuelvemos esto por acá. Observen que por acá está el inicio de una cadena. Mírenlo acá. Listo. Quiere decir que esta expresión tiene que empezar o este texto tiene que empezar con HTTPS. Es decir, para él validar una URL, si al inicio no está esto, dice que no es una URL válida. Entonces, ¿por qué? Porque viene este carácter acá que él busca al inicio que se empiece con esto. Ok. Entonces, este es al inicio y al final de la cadena es el signo de pesos. Ese que ustedes ven acá. Entonces, si ustedes miran acá, ya empiezan a ir entendiendo algunas expresiones. Observen que por acá está el signo de pesos indicando qué caracteres deben de ir al final. ¿Cierto? Mire el signo de pesos. Mire. Inicio de la cadena. Aquí no está diciendo. Se puede empezar con cualquier carácter alfanumérico. Mire que ya vieron el rango. Que aquí podríamos colocar cuál en lugar de ese. Lo acabamos de ver. La W. ¿Cierto? Y aquí nos está diciendo que al final de la cadena pues debe haber un punto. Debe haber un punto en alguna parte. Para los famosos dominios del punto con y todo eso. Y puede haber una combinación. Aquí solo minúsculas. Mire. De la A a la Z. ¿Cierto? Y que se pueden repetir de dos o tres dígitos. Ahorita vamos a ver esto cómo es que funciona. Entonces, los corchetes como los hemos visto, es para especificar un rango. Es decir, cualquier carácter que se encuentre entre los corchetes es lo que él va a buscar o va a filtrar dentro de la cadena. Y como habíamos visto en estos ejemplos, si colocamos el circunflejo dentro de los corchetes, entonces es cualquier carácter que no se encuentre entre los corchetes. aquí la B es la separación entre un número y una letra. Eso en la práctica es que uno lo va entendiendo mejor. Y este backslash es para buscar caracteres especiales. Es decir, yo quiero buscar, por ejemplo, el mismo circunflejo dentro de una cadena o quiero buscar el signo de pesos o quiero buscar algunos de estos caracteres, metacaracteres. Te me toca anteponerle esta barrita especial para poderlo hacer. De lo contrario, él no me lo permitiría. Ahora venimos con los metacaracteres repetidores. Repetidores es para buscar, digamos, número de coincidencias en una cadena. ¿Cierto? Por ejemplo, sabemos que una página web anteriormente, pues, ya no es tan estricto, pero anteriormente tenían que empezar con triple W. Entonces teníamos que buscar que la W estuviera mínimo tres veces. Eso. Como vemos acá, este es un número determinado de veces. Entonces yo quiero la W que aparezca mínimo tres veces, le colocaría la W por acá y aquí el número tres entre estas llaves. Entonces, si vemos el signo más, quiere decir que al menos debe estar una vez. Al menos debe estar una vez. Por acá volvemos a mirar en estos ejemplos de expresiones regulares y donde haya un signo más, me está diciendo, por ejemplo, acá, que aquí al menos debe haber una letra o al menos debe haber un dígito. Eso es lo que él está diciendo acá. Lo mismo acá. ¿Cierto? Que al menos uno. Vemos el asterisco que quiere decir que puede estar o no estar. O sea, cero o más veces. Cuando dice es que es opcional. ¿Listo? Es opcional. O sea, que no es obligatorio que esté. Pero si está el más, si nos obliga que por lo menos debe haber una vez, una coincidencia. Aquí vemos, por ejemplo, el asterisco que nos dice que es opcional que estas cosas vayan. ¿Cierto? En ciertas partes del email. Pero cuando vemos el más, entonces es obligatorio que al menos vaya uno. ¿Cierto? Que al menos vaya uno. Pues para que lo vayamos, lo vayamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, por acá, aquí nos está obligando que al menos haya un punto en alguna parte del email. En alguna parte tiene que haber un punto. Si no, no va a ser un email válido. Bueno, y aquí el signo de interrogación que parece muy similar a este, pero aquí dice que cero o al menos una. ¿Cierto? Funciona muy similar, pero dice cero o al menos una. Porque este cero o las veces que sea. Y este cero o al menos una. O como máximo una. Entonces se utiliza este. Como les digo, esto más con la práctica es que uno lo va entendiendo. Ok. Pero entonces acá voy a mostrarles rápidamente un ejemplo. Aquí tengo una expresión regular. Miren. Estoy buscando. Voy a ver si me permite aquí hacer el zoom. Que siempre es algo caprichoso este. Este zoom it. Vamos a ver si me lo permite. Bueno, me lo permite pero en otra ventana, no en esta. A ver si me lo traigo para acá y me lo... me deja. Vamos a ver si acá me deja. No, no me está dejando hacer el zoom it. Pero bueno, ya luego cuando yo lo grabe le haré un zoom acá para que se vea mejor. Lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo acá es que tengo una hoja de cálculo. Mirenla acá. Esta si la están viendo. donde tengo cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de celdas, miles de celdas con información en hexadecimal. ¿Cierto? Información que filtre mediante expresiones regulares también. Un poco ya más sofisticadas. ¿Cierto? Hasta convertir esto en hexadecimal. Entonces aquí estoy digamos en dos pasos finales. Uno, que es una vez que se tenga la información en hexadecimal, entonces la voy a pasar a información rgb mediante esta expresión regular que estoy utilizando acá. Te la voy a convertir en rgb. ¿Y eso para qué me va a servir? Entonces miren, aquí la voy a convertir a dar clic derecho y le voy a dar correr en excel. O sea, correr este, esta expresión que es obtener rgb y me va a crear un excel con eso. Entonces miren que ahí me me convirtió toda la información que yo tenía en esta hojita en hexadecimal en una nueva hoja en una nueva hoja en rgb. Voy a mostrarla aquí rápidamente. Por acá la tengo. Me crea una hoja que llame nueva. Espérenme, la traigo. Eso. Entonces miren que ahí me la creó. Entonces lo que hizo fue convertir esta información que tenían en hexadecimal a rgb. Entonces observen toda la rápidamente como lo hizo. Esa es la ventaja de trabajar con Python. Entonces todos esos miles de celdas en un momentico las procesó y me las dejó así. Bueno, por acá me están escribiendo. ¿Qué es rgb? Ah, pero eso pues no es digamos de esta clase. No es de esta clase pero rápidamente les digo rgb es la combinación de colores de rojo o sea read en inglés green o sea verde y blue o sea azul. Pero bueno, ya que lo preguntaron te lo voy a mostrar pues el programa funcionando completo. Lo que yo estoy haciendo con esto es simplemente convertir información en información en hexadecimal o sea extraerla por ejemplo o sea lo que hice aquí fue el algoritmo de los agujeros negros para fotografía de agujeros negros. Entonces resulta que las ondas de radiofrecuencia vienen en diferentes formatos entonces hay que filtrar toda la información mediante expresiones regulares para encontrar los patrones que son propios de las ondas que emite el agujero negro. ¿Cierto? Pues ustedes de pronto vieron que pues que hace unos días estaban mencionando bastante estaban mencionando bastante la fotografía de ese agujero negro. Entonces aquí lo voy a procesar pues para que lo vean. Te lo voy a dar correr con este desde ahí genera una información de hexadecimal a RGB me crea una nueva hoja la voy a abrir aquí en un momentico ya que ya que la desean ver entonces espérenme un segundito la abro pues de paso es para que se motiven a seguir tratando con Python. Entonces acá mire que esta información ya la convertí en RGB y para que la necesito así en RGB para poder colorear las celdas ya que esta toda la información de la fotografía del agujero negro voy a ponerla por acá por ahí en el 80% o algo así ¿Cierto? Y miren si me muevo todo lo que yo me mueva lo que van a ver es pura información en RGB y con esa información entonces así es como Excel puede pintar las celdas las hojas entonces por ejemplo acá yo creo una macro bien rápidamente esperemos que esto no se me vaya a bloquear y pinto la información que está en la hoja espérame un momento que aquí si esta se me amplió eso entonces observen que ya me quedó esta información así y cuando me alejo observen lo que ustedes van a ver al fondo ¿Cierto? ven el agujero negro la fotografía del agujero negro obviamente si yo me acerco si yo me acerco lo que ustedes van a ver es información en RGB información en RGB miren ahí está la información de cada pixel de la imagen ¿Cierto? esto lo hice utilizando una librería que se llama OpenCV que fue la que utilizaron originalmente también en en la fotografía recuerde que esta fotografía la hicieron con Python el código lo compartieron en internet obviamente yo no tengo los terabytes de datos de toda esa información de todos esos radioscopios entonces lo que hago es una simulación a escala pero en última instancia vengo prácticamente a hacer el mismo algoritmo porque lo que hago es filtrar información convertirla ¿Cierto? de hecho miren acá le doy un formato para que la vean mejor le doy un formato para que la vean mejor le doy aquí formato entonces ahí ven la información del agujero negro ya un poco más más nítida pero son pixeles incluso acá voy a limpiar la información porque ustedes miren acá está miren cuando me paro en cada celda que aquí arriba sale la información ¿Cierto? de cada celda esa fue la que utilicé para colorear la misma celda entonces aquí voy a elegir todo seleccionar todo y voy a suprimir entonces miren que ya queda la imagen en alta resolución ¿Cierto? ahí ven la imagen del agujero negro en alta resolución a pesar de que no es una imagen ustedes están viendo una imagen porque es lo que ven nuestros ojos lo que están viendo aquí es una combinación de RGB entonces lo que yo hice fue filtrar toda la información mediante expresiones regulares hasta extraer en esa decimal la información del agujero negro y luego que la tengo en esa decimal la convertí en RGB y finalmente pues pueden ver la imagen que tengo acá pero de esta imagen no es una imagen sino que son pixeles combinación de colores que se pintan en la pantalla pues de hecho si yo llego acá por ejemplo acá y le doy inicio y le digo que me quita el relleno entonces van a ver que son puros pixeles que estoy pintando en la pantalla de hecho si yo me vengo para acá a cualquier parte ¿cierto? y puedo eliminar esa información entonces mire que son pixeles ¿por qué quería que vieran esto? porque así es como se trabaja la información en las fotografías y todo eso entonces Python es muy fuerte para procesar este tipo de señales y esto se utiliza mucho en inteligencia artificial pero bueno para no detenerme en esto menos ya vieron pelo del agujero negro como se formaba para no detenerme en esto entonces voy a voy a cerrarla ahí pero es para que se animen de todas las cosas que puede uno hacer con Python y voy a seguir entonces con el tema de las expresiones regulares ok entonces por acá voy a crear un nuevo archivo voy a ponerlo aquí en script un nuevo archivo en Python que lo voy a llamar expresiones expresiones regulares en inglés lo llaman regex esto ya lo que hemos lo acá ampliamos esto para que puedan ver bien el código limpiémoslo por acá veo que están escribiendo como en el chat ah sí la imagen por acá pregunta que si esa imagen la procesaron en Python sí la respuesta es sí Python fue el lenguaje que se utilizó para procesar la imagen yo cuando vi la noticia inmediatamente me puse a trabajar en el algoritmo cierto entonces ustedes pueden buscar el código de ella están todas esas librerías de Python utilizan un montón de librerías porque procesan mucha información y trabajan programación en paralelo ¿por qué? porque como eran tantos terabytes o sea tantos discos duros entonces ellos tenían que procesarlos durante mucho tiempo prácticamente una supercomputadora procesando eso pero Python era el lenguaje que se utilizó entonces lo que hacían era como de fragmentar toda la información lo que les decía filtrarla extraer solamente la información que le pertenecía al agujero negro pero les decía que se utiliza librerías como OpenCV visión por computador Numpy para poder detectar los patrones que realmente de cuáles ondas le pertenecían al agujero negro ya que hay mucha información que captan los radioscopios como es por ejemplo las ondas gamma las ondas que están en el espacio que las producen las mismas estrellas el Big Bang etcétera porque había que limpiar eso entonces lo que yo hice que eso fue en un evento que hicimos hace poco de niñas programadoras aquí en Medellín hice el simulacro de cómo se podía tomar la fotografía del agujero negro en el que cada mesa de trabajo pues representaba un radioscopio las ponía a filtrar la información y luego armamos una hoja de cálculo completa con la información en hexadecimal y luego a través de Python con expresiones regulares como vieron la convertí a RGB y ya en RGB pues pintaba las celdas en el Excel y así es como se obtuvo la imagen del agujero negro pero bueno entonces volvemos acá con expresiones aquí dice expresiones regulares y vamos a empezar con una muy sencillita entonces lo primero que hay que hacer es importar un módulo no me estoy comiendo las letras un módulo que se llama RE ya porque es la abreviatura como es RE REGEX o sea REGULAR EXPRESSION es como la abreviatura de eso voy a poner aquí un poco más grande las letras para que ustedes la vean mejor vemos aquí SETTINGS APARIENCIA APARIENCIA vemosle FUENTES EDITOR FONT FUENTE aquí está en 14 la voy a poner en 20 para que vean mejor ok entonces este es el módulo que hay que traer que nos permite traer las expresiones regulares listo entonces aquí ¿qué voy a hacer? voy a colocar una simple cadenita para que vamos viendo cómo funciona esto sencillo una cadena y le voy a colocar la palabra hola así sencillito y luego vamos a imprimir vamos a utilizar aquí con un print y voy a utilizar RE que es el módulo que acabo de importar y él tiene una función que se llama SEARS y observe SEARS buscar en inglés y observe que él tiene esta sintaxis o sea recibe estos argumentos ¿qué argumentos? dice recibe un patrón que uno desea buscar en un string y tiene unos modificadores o sea que mire que aquí recibe tres cosas entonces por ahora vamos a trabajarlo sencillo y ahorita le vamos a mirar como es lo de los modificadores uno de los modificadores es por ejemplo el ignore case que es para si en la cadena hay mayúsculas la ignore y la traje como si fueran minúsculas listo entonces aquí le decimos SEARS y en el SEARS entonces ya aquí nos toca siempre va a estar letra R R eso es parte de la sintaxis eso no es que yo me lo haya inventado sino que siempre tiene que ir es parte de la sintaxis del lenguaje lo mismo ustedes pueden buscar expresiones regulares en Visual Basic en Java en C++ porque esto existe para todo y por lo general manejan una sintaxis muy parecida entonces acá lo que hay que hacer es colocar el filtro en este caso va la expresión regular de los metacaracteres que estábamos viendo ahorita entonces por ejemplo voy a buscar si hay alguna vocal en esa cadena que acabamos de escribir entonces voy a colocar la A, la E, la I, la O y la U ya y aquí le coloco el signo más el signo más que quiere decir que al menos va a haber una vocal recuerde que ahorita lo estábamos viendo y aquí entonces coloco cadena que es donde lo voy a buscar mire cadena acá es donde lo va a buscar usted entonces solamente son tres líneas las que he hecho hasta ahí nada más esto se podría haber hecho aparte pero lo quise hacer Dina es como para que procese esta información y Dina es la imprima ¿qué va a imprimir? pues el resultado de si encontró y en qué posición habrá encontrado alguna vocal vamos a ejecutarlo hasta ahí le démosle run expresiones entonces mire que me aparece una coincidencia entonces mire él me dice se encontró la O una vocal ¿cierto? porque él se para en la primera coincidencia y lo encontró siempre te va a salir esto punto rematch span y te sale entre qué posiciones encontró te dice que entre las posiciones 1 y la 2 cuando dice 1 y la 2 recuerden que el límite de Python siempre lo muestra pues como una posición menos lo que nos está diciendo en otras palabras en la posición 1 es donde encontró este carácter recuerde que esto es posición 0 posición 1 posición 2 posición 3 ¿cierto? entonces acá nos está diciendo la O la encontró en la posición 1 eso es lo que nos está diciendo o sea que sí se encontró ese es un ejemplo digamos muy muy básico de cómo trabajar con expresiones regulares para buscar en una cadena pues si cumple con algo hay una página en internet que yo le recomiendo muchísimo ahorita se las anoto pero o para que tomen nota de ella miren acá esta ah bueno y de paso que ya estoy aquí en mi video yo aquí tengo ejemplos de expresiones regulares mucho más sofisticadas avanzadas y también muestro cómo utilizar estos programas pues para que luego complementen con este video listo el de expresiones regulares incluso hay unos retos de programación que utilizan expresiones regulares que se los recomiendo que los hagan entonces uno de los programas que utilizo y que recomiendo es este este entonces voy a colocar aquí otra vez el texto la palabra hola y voy a traer la expresión regular que acabamos de copiar cierto lo que habíamos copiado era esto habíamos colocado este carácter luego colocamos las vocales a i o u cerramos acá hasta ahí miren que no muestra nada y ya hemos colocado el signo más y observen que ya me dice que hay dos búsquedas dos coincidencias lo bueno y por qué me gusta digamos tanto este esta página que se llama regex101.com aquí se las copio en el chat me gusta mucho esta página porque mírala ahí porque te da la explicación de cada expresión regular o cada metacaracter que usted esté utilizando entonces por ejemplo él aquí le dice busca algún carácter presente en la expresión a i o u cierto muestra que el más que estoy utilizando es un cuantificador que dice entonces cuántas veces cierto posible se puede encontrar o cuáles están especificando entonces acá me dice que utiliza k-sensitive bueno o sea me ha dado explicación sobre eso y me dice aquí por ejemplo que la primer búsqueda o la primera coincidencia la encontró entre las posiciones 1 y 2 lo que habíamos visto cierto y la siguiente la encontró entre las posiciones 3 y 4 entonces observen que él aquí incluso creo que permite trabajar con más lenguajes aquí muestra por ejemplo como si fuera para php pero él aquí por ejemplo uno lo puede buscar para python mire que cuando lo coloque en python voy y lo muestro y cuando lo coloque en python observen que aparece la misma r que acabamos de ver ahorita en el aquí en el programita cierto entonces esto es genial para trabajar expresiones regulares por ejemplo vamos a ver ahí en el chat si me han entendido si yo quiero buscar dígitos que colocaría coloquen ahí en el chat si quieren si quiero colocar dígitos coloquen si quieren la expresión regular necesito ver si hay el menos un número ahí que haría usted que haría bueno muy bien por acá Brian empezó con un corchete quiero saber dígitos ahorita lo vimos las d muy bien vamos a ver vamos a ver si lo que dijo Brian funciona entonces voy a borrar acá voy a borrar ahí y voy a colocar la d dígito iría así o como iría o lo puedo colocar solito si necesidad el corchete vamos a ver así aunque con el corchete también está bien de hecho es muy recomendado entonces mire que aquí dice que no hay ninguna búsqueda y porque no hay ninguna búsqueda lo que ustedes dicen sí es válido también el que por acá escribió Brian Martínez no de Beauty fue el que escribió el backslash de muy bien y Brian Martínez también colocó que el 0 al 9 las 2 son bien son válidas de hecho ahorita las ponemos y lo que dijo de Beauty es correcto no nos está resaltando nada porque no hay números ¿cierto? pero si aquí colocamos por ejemplo hola y colocamos 144 observen que de inmediato ahí se activa y nos dice que ya hay algo que cumple hay algo que cumple ¿cierto? o sea que ya nos está resaltando que al menos se encontró y nos dicen que posiciones ¿cierto? de la 4 y la 7 vamos a colocarlo como dijo Brian con el 0 y el 9 a ver que sucede entonces 0 y 9 y lo mismo porque era el equivalente entonces vuelve y se resalta el 144 bueno vamos a hacer experimentos porque eso está muy interesante la pregunta es voy a voy a preguntar por las dos que haya al menos una vocal y que haya al menos un dígito si quieren armé la expresión ahí en el chat y la miramos al menos una vocal y al menos un dígito eso por acá está escribiendo Brian tranquilos que esto es de practicar y por eso les digo van a encontrar toda la documentación en el sitio oficial de docspancton.org por acá dijo The Beauty así vamos a ver miren lo que ya muestra en el chat parece muy bien pero ¿cómo colocamos The Beauty? ¿cómo colocamos que haya al menos una vocal falta ese cuantificador y al menos una eso pero entonces colóquenla en completo completo quiero la expresión completa que yo la copie y la pegue acá y él me la resalte que haya al menos una vocal y al menos un dígito al menos una vocal y al menos un dígito bueno vamos a mirar voy a copiar lo que colocó The Beauty acá pero me gusta eso porque están entendiendo rápidamente cómo funciona esto voy a borrar acá pego pego y me dice que no se encontró coincidencias que no han encontrado coincidencias o sea que de pronto algo nos falta ¿cierto? o de pronto armar bien la expresión vamos a colocarle un corchete a este y por acá otro corchete a ver qué tal y todavía no nos ha encontrado nada ¿cierto? aquí hay un carácter que se puede utilizar que es el de la O y mira que ahí sí se resalta repito el carácter de la O sí el carácter de la O o sea el OR quiere decir que se cumpla uno o el otro que se cumpla uno o el otro o sea que al menos haya una vocal ahí la resaltó o al menos haya un dígito de pronto eso es lo que decían aquí se había colocado de pronto al revés este carácter y al ponerlo así observe que ahí sí lo resalta entonces por lo tanto si le quito aquí la O entonces me dice que encuentra varios encontró una búsqueda de pronto al colocarlo así es porque trata de encontrar una coincidencia en este momento entre los dos o sea que haya una vocal y que inmediatamente después de una vocal haya un dígito entonces por eso es que separan la A ¿cierto? vamos a colocarlo así bien bueno aquí nos dice que hay un errorcito coloquemosle el signo más para que no se pierda eso aquí me quedo con dos ahí sí entonces mire que ahí sí resalta ya todas que hayan vocales o que hayan dígitos y de las dos de las dos formas funciona ahora quiero los corchetes que cubren la D son indispensables buena pregunta no necesariamente son indispensables dependiendo por ejemplo si yo validar una fecha muchas veces no es indispensable pero son recomendables cuando tengo digamos varias expresiones concatenadas como ven ustedes aquí que estamos concatenando lo que nos busca las vocales y lo que nos busca los dígitos vamos a hacer otro ejemplo más otros dos ejemplos más por ejemplo como sería para que me busque así como lo tenemos que me busque dígitos o consonantes habría que hacer una pequeña modificación ¿cuál haríamos? o sea ya no me va a buscar las vocales dígitos o consonantes por acá están escribiendo eso es lo que yo quiero que ustedes participen porque así es que uno aprende y como les digo ahorita les voy a mostrar páginas en internet donde pueden hacer ejercicios de eso aquí dice de la A a la Z de la A a la Z ahí hay vocales ¿cierto? necesitamos ignorar las vocales ahorita lo vimos le podemos hacer igual pero le ponemos el signo que excluye muy bien The Beauty ¿cuál es tu nombre? que es que yo que participan mucho pero yo creo que ese es un nickname que te colocas Aitor García bien Aitor García por acá me colocó el signo que es el circunflejo correcto entonces si yo me paro acá y colocamos el signo del circunflejo que si no estoy mal sale con al 92 o al 54 al 94 dalo ahí al 94 y observen que funciona ya me está mostrando ¿qué? los dígitos y me está mostrando las consonantes observe que la O y la A ya no las muestra la O y la A ya no las muestra por acá dice Beauty y se pronuncia Thea ah bueno yo lo conozco como circunflejo el famoso circunflejo pero aquí le dicen Thea ah no que yo me llamo Thea ah perdón listo ok bien bien ok Thea no es que Thea participa muchísimo y veo que es de los de los estudiantes más más pilosos que siempre contestan responden mandan correos están activos ahí entonces miren lo que nos va mostrando acá cierto nos va dando la explicación de estas expresiones regulares son muy buenas de hecho en el video yo menciono otras herramientas que ustedes pueden ver unas que dibujan las expresiones regulares para que las trabajen también pero vamos a hacer otro otro ejemplo yo quiero saber cómo encontrar por ejemplo que hayan dos letras ojo dos letras dos vocales dos vocales consecutivas primero es ¿cómo me daría cuenta si hay dos vocales consecutivas? modificando este mismo o sea esto es muy práctico entonces la idea es que lo hagamos modificando este mismo ¿cómo me doy cuenta? que hay dos vocales consecutivas recuerden que ahorita vimos los metacaracteres repetidores que colocábamos entre llaves el número de veces que necesitábamos ver un carácter entonces por lo tanto estoy esperando que ya están terminando de escribir entonces la idea es saber cuántos que nos muestren la cadena si hay alguna vocal repetida o en el momento que yo la escriba ahí mismo se me va a activar la búsqueda por acá me colocaron el dos muy bien muy bien de pronto ahí ya no sería necesario el dos y nada más voy a buscar eso muy bien de beauty entonces vamos a colocar aquí voy a quitar ya la negación de la expresión ahí me resalta otra de las vocales y voy a colocar voy a colocar ya no el signo más sino que voy a colocar el dos el dos o sea así entonces observen que me resalta los dígitos pero no me está resaltando las vocales obvio ¿por qué no me resalta las vocales? por lo que diría de beauty porque no existen dos vocales seguidas pero si colocamos esto observen que ahí mismo me la resalta ¿cierto? miren que ya me muestra que hay dos vocales consecutivas muy bien ese está claro ¿cierto? demasiado claro bueno ¿y cómo haríamos otra modificación otra modificación para que me resalte pero dos dos consonantes consecutivas dos consonantes cualquiera consecutivas ¿cómo haríamos? ah les mando el código claro ah bueno ahí ya lo pegaron ahí está el código ya en el chat dos consonantes consecutivas muy bien por acá colocó Brian Martínez está muy piloso Brian vamos a mirar entonces si negamos la expresión ah es al 94 si negamos la expresión miren que ya él está buscando pero no que hayan dos consecutivas o sea que ahí de pronto ese no nos está dando entonces ¿cómo haríamos? ¿cómo haríamos para que nos aparezcan dos consonantes consecutivas? que es igual pero con el circunflejo eso es lo que uno pensaría pero mire que no él está buscando que hayan dos caracteres cualquiera consecutivos menos este pero no nos sirve para las dice poner dos consecutivas también es válido lo otro que podíamos hacer es colocar simplemente el alfabeto menos las vocales entonces podemos colocar b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z ¿cierto? es lo que uno pensaría que lo debería de tomar así pero miren que él a veces así no lo asume ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? que a veces las expresiones regulares no se comportan de la forma que nosotros esperamos ¿por qué les digo eso? porque a veces uno está resolviendo retos de programación y uno dice pero esa expresión regular debería de cumplir entonces a veces cuando ya utilizamos demasiados caracteres entonces toca a veces filtrarlos por ejemplo mire que cuando colocamos de la vamos a colocarle por ejemplo este rango de la a la z o para que utilice cualquiera de la a la z que habíamos visto ahora ¿cierto? entonces ahí me muestra que hay caracteres repetidos y una vez me los identifica ¿cierto? ahora yo quiero que me muestre tres repetidos le pongo acá entonces me muestra tres caracteres repetidos en este caso listo pero las consonantes nos tocaría colocar una por una por ejemplo yo quiero ver si hay dos letras o repetidas entonces lo que puedo hacer lo que puedo hacer es voy a dejar esa expresión ahí por si hay tres ahora miremos si hay dos letras o repetidas entonces puedo colocar o si se presenta que esta letra o como para dejarle aquí la o la o se encuentre por lo menos dos veces repito si hay cualquier letra tres veces él la resalta o si la letra o está dos veces la debería de de resaltar aquí me equivoqué debería de resaltar ¿cierto? entonces así es como funcionan las expresiones regulares este ejemplito que les estaba dando es porque tiene relación con un reto que hay de programación miren les muestro aquí rápidamente para que no nos vaya el tiempo que es el siguiente y aquí les doy la página por si ustedes quieren hacer el reto yo ya lo hice en python ahorita se los copio pero por si quieren perfeccionarlo pulirlo pero poniendo ese dos indicó que deben estar seguidas correcto indicó que deben estar seguidas sí lo que bueno voy a completar esa expresión que me preguntan acá sí lo mismo por ejemplo bueno ¿dónde estamos? aquí si yo quiero que él me diga que hayan dos dígitos lo que pasa es que tengo que ser ya más específico con cada número con cada letra que yo quiero ver que está repetida yo quiero por ejemplo que me saque dos dígitos consecutivos entonces podía colocarlo aquí y aquí puedo colocar por ejemplo otra vez este el 2 entonces uno diría ahí me iría ahí me iría resaltar los dos dígitos consecutivos pero aquí me faltó colocarle la expresión de la o porque si no lo toma y mira que ahí ya me resalta el 14 ¿cierto? si le coloco 3 entonces me va a resaltar el 144 y si le coloco 4 pues entonces ya no no coincide ¿cierto? y si yo ya quiero entonces es un número en específico entonces me toca colocar ese número como tal en específico ¿cierto? me toca colocar por ejemplo un 5 o me toca colocar un 4 ¿cierto? entonces no no cumple ¿cierto? ah bueno y me toca colocar pues obviamente el número de veces que el carácter que estemos buscando vaya a estar entonces aquí muestra que el 4 está 2 veces en fin hay que combinar pero entonces les quiero recomendar este tipo de ejercicios que son muy buenos porque están con expresiones regulares este es del concurso un concurso que hubo de programación en el 2014 entonces al poner el número solito se tiene que dejar el backslash muy bien sí sí claro aquí sí porque es un metacaracter pues lo voy a asumir como metacaracter aquí está para crear contraseñas entonces dice que la cosa de las contraseñas es algo pues trivial ¿cierto? que los usuarios prefieren utilizar contraseñas simples mejor dicho lo voy a traducir de una vez acá con esto para que lo simplifiquemos entonces dice los usuarios prefieren contraseñas simples que son fáciles de recordar como los nombres de los amigos pero tales contraseñas a menudo son inseguras algunos sitios utilizan contraseñas aleatorias generadas por una computadora como están acá pero los usuarios tienen dificultades para recordarlas y a veces las dejan escritas en notas pegadas a su computadora una posible solución es generar contraseñas pronunciables que sean relativamente seguras pero aún sean fáciles de recordar entonces aquí dice que este sitio north.com está desarrollando un generador de contraseñas de ese tipo de hecho así funcionan los generadores de contraseñas en las compañías ustedes por ejemplo en su colegio o en algunas partes ven que toman la letra del primer nombre y el primer apellido cierto por ejemplo en el caso mío en la universidad aparece A. Narváez eso lo puede tomar una máquina y luego utiliza el arroba y el dominio de la institución eso entonces mire que dice trabaja el departamento de control de calidad y en su tarea probar el generador y asegurarse que las contraseñas sean aceptables para ser aceptable una contraseña debe cumplir con estas tres reglas entonces miren porque ya nos nos concentramos en esto entonces dice debe contener al menos una vocal que ya vimos cuál es la instrucción para eso dice no debe contener no debe contener tres vocales consecutivas no debe contener tres vocales consecutivas y aquí dice no puede contener dos apariciones consecutivas de la misma letra excepto la letra E o sea la letra E se puede repetir dos veces y la letra O se puede repetir dos veces pero la letra ni la letra E ni la letra O incluyéndolas se pueden repetir tres veces o sea ninguna letra del alfabeto puede estar tres veces consecutivas ninguna letra con excepción de estas dos puede estar dos veces consecutivas entonces mire que es es curioso entonces estas son las que se toman como vocales lo demás se toma como consonante entonces dice que la entrada pues consta de varias contraseñas una por línea y la salida pues simplemente noto decir si es aceptable o no es aceptable entonces mire que este es un reto de programación entonces como el tiempo se nos está yendo pues yo de una vez les voy a mostrar el código y se los explico quería hacerlo aquí con ustedes pero no alcanza el tiempo pero si alcanzo a explicarlo entonces yo por acá tengo ese que había hecho de contraseñas en un segundito mírelo acá primero lo voy a mostrar funcionando entonces voy a tomarme la información del sitio que les acabo de mostrar a ver si nos coincide la salida ah bueno aquí ya la tenía seleccionada le voy a dar copiar la voy a correr y el aquí entonces no hay ningún mensaje simplemente yo pego la información y me sale me da la salida entonces ahora lo que nos toca comparar es la salida que arrojó mi programa con la salida que nos muestra aquí esta vamos para acá que nos muestra aquí esta este sitio eso entonces miren vamos con la primera con la A dice que es aceptable tenemos la misma salida la segunda TV no es aceptable ¿por qué no es aceptable? porque no cumple con la primera regla que debe tener al menos una vocal entonces esta no tiene una vocal luego sigue Petiu Petiu no es aceptable ¿por qué no es aceptable? ¿quién me dice en el chat? ¿por cuál de estas reglas? ¿por qué esta de acá no es aceptable? ¿por qué tiene tres letras consecutivas? ¿cierto? eso hay vocales seguidas y las únicas vocales que son seguidas pueden ser dos veces la O pero en este caso me está diciendo que hay tres vocales consecutivas tres consonantes consecutivas en este caso tenemos tres vocales consecutivas por eso no es aceptable ni siquiera la letra O puede estar tres veces ni la letra E tres veces entonces ya sabemos por qué esa no es aceptable ahora vámonos con Bontrex Bontrex no es aceptable ¿por qué Bontrex no es aceptable? piénselo bien ¿por qué no es aceptable? porque tiene tres letras tres consonantes consecutivas está la N la T la R ¿cierto? está Sogas lo mismo no es aceptable por lo que ya acabamos de explicar y así sucesivamente en cambio está la E y si es aceptable es aceptable porque la letra E se puede repetir dos veces y cumple con la instrucción de que al menos tenga una vocale al menos una consonante y la tiene y está la última que es aceptable porque no se da hay letras que hay digamos consecutivas pero no son por ejemplo la misma letra ¿cierto? y hay combinación de vocales y consonantes entonces esa es aceptable o sea que ahí se cumplió con este reto entonces ahora voy a explicar cómo se resolvió entonces parémonos acá esto no se asusten que esto no es sino copiar y pegar entonces al menos una vocal el que habíamos visto A, E, I, O, U y le colocamos el signo más que al menos una vocal debe estar ahí que no hayan tres vocales consecutivas lo que vimos ahorita ¿cierto? no hayan tres vocales consecutivas que no hayan tres consonantes consecutivas diríamos similar a lo que estábamos haciendo ahorita lo que estábamos haciendo ponerle aquí eso y que no esté dos veces la misma letra consecutiva excepto la letra O y excepto la letra E entonces aquí es donde está la parte larguita porque hay que especificar a cada letra cuántas veces se le va a permitir estar entonces con este primer análisis entonces yo creo una cadenita que llame password y una cadenita que llame salida salida es simplemente para concatenar el mensaje ¿cierto? con esos signos de diamante que vimos acá en la salida o sea estos de acá listo entonces ¿qué hago? con un simple while digo que mientras verdadero ¿por qué mientras verdadero? porque dice en el mensaje en el reto en el reto aquí que debe finalizar cuando se coloca la palabra end cuando se coloca la palabra end entonces ahí debe finalizar bueno ahí está el enunciado entonces por eso es que lo utilizamos como entrada entonces dice mi entrada sea verdadero o sea mientras no se le haya mientras no le coloque yo un break él va a procesar todo lo que yo le diga en el momento que password sea igual a end me duele que password es una variable de tipo texto por decirlo así y estamos diciendo que va a leer el input es para leer lo que nosotros copiemos ahí lo que escribamos ¿cierto? entonces si encuentra la palabra en él termina y ahora entonces viene acá yo le dije un patrón patter pero usted le paga el nombre que usted quiera lo puede llamar patrón y utilizando el módulo aquí utilizamos compile compile me permite utilizar este modificador que dice ignore case para ignorar entre lo que es mayúsculas y minúsculas y ese ya usted lo vieron entonces el primer filtro es que tenga al menos una vocal por eso le puse un condicional porque si de entrada no hay una vocal entonces no proceso más de una vez me salgo ¿cierto? de una vez me salgo y muestro este mensaje no es aceptable pues si no tiene una vocal observe que este es el que iría de la mano pues con este ¿listo? entonces si no hay una vocal él se sale ¿cierto? pero si no colocaron end y ya hay una vocal pasó este primer filtro entonces él se mete acá y empezamos entonces dice si alguna de las vocales no está repetida tres veces si no está repetida tres veces ¿cierto? recordemos que ninguna se puede repetir tres veces entonces él lo va a permitir lo mismo si ninguna consonante está repetida tres veces lo que estamos haciendo ahorita tres veces eso entonces también eso lo permite pero ahora necesitamos especificar que no haya aquí es combinación estos son posibles combinaciones que se dan acá por ejemplo acá entre las vocales combinaciones de a tres no pueden haber tres consecutivas perdón no pueden haber combinaciones de de las vocales seguidas no pueden haber tres vocales seguidas en cualquier combinación eso acuerde que aplicándole factorial nos da 60 posibles combinaciones porque tenemos 5 elementos bueno entonces acá tenemos lo mismo para para las consonantes cualquier combinación de tres consonantes no la va a permitir y ahora cualquier letra cualquier letra no puede estar tres veces ¿cierto? entonces y no puede estar dos veces consecutivas las únicas que pueden estar dos veces consecutivas es la letra E y la letra O entonces por eso acá todas le ponemos que la A no puede estar dos veces o que la B esté dos veces o que la C esté dos veces o que la D esté dos veces aquí la E como si puede estar dos veces entonces le ponemos el 3 y lo mismo por acá con la O lo otro es copiar y pegar con la O que la O no esté tres veces entonces que está ahí colocando todos los filtros por los cuales descartamos una contraseña y al final le pongo pues el modificador de Ignore Case ¿cierto? y entonces con esta digamos información que se almacenó en el patrón yo creo una nueva variable y le digo pattern.share o sea ya que me busque en esta cadena password lo que digitó el usuario el patrón que quedó almacenado aquí si el resultado es none si el resultado es none o sea que porque estos son los filtros con los que las descarto entonces si no encontró nada de esto quiere decir que es aceptable y ahí es donde muestra este mensaje y lo almacenamos en esta variable salida de lo contrario mostraremos que no es aceptable y lo almacenamos en esta variable salida que solamente se va a imprimir al final eso pero si como les decía al principio si de entrada no encontraba ninguna vocal pues se venía por este decino de una vez y le decía que no era aceptable de esta forma se puede procesar todas esas contraseñas y al final solo imprimimos la salida ¿cierto? por cada password pues que va encontrando y vemos que con esto se cumple pueden haber casos pero les digo les voy a copiar este código por si ustedes quieren profundizar un poco más aquí se los copio y perfeccionarlo ¿cierto? hay muchos retos de que trabajan con expresiones regulares yo se los recomiendo bastante otra cosa que les recomiendo que por razones de tiempo no alcanzamos a mirar pero que si las explico acá en mi canal es por ejemplo lo de validar fechas validar fechas es importante porque se pueden validar mal aquí muestro un ejemplo de una fecha que aunque yo le estoy dando el formato que es por ejemplo dos dígitos para el día dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año pueden haber errores porque me puede dar dos dígitos ¿listo? el 99 también son dos dígitos pero no hay 99 meses entonces por eso puede presentarse errores ¿por qué les digo eso? porque aquí estaba viendo por ejemplo en internet en esta página de Microsoft y aquí tiene una expresión regular mal hecha porque ellos dicen que acá están verificando las contraseñas y todas las cosas ¿cierto? pero no están verificando por ejemplo los años bisiestos entonces por ejemplo ahí puede permitirme que febrero tenga 30 días y nada más puede tener 28 solamente cuando sea bisiesto debe tener 29 entonces esta expresión acá que dice que para verificar una fecha y mire que en este formato entre comillas está mala a pesar de que es un artículo de Microsoft pero está mal ¿por qué? porque no me sirve para validar todas las fechas me sirve para validar que cumpla con una máscara como vemos acá por ejemplo aquí verifica que sí que no sea mayor a 13 meses o sea que sean 12 meses ¿cierto? y que no hayan más de 30 días 31 días como lo vemos acá eso lo está verificando pero no me está verificando con toda seguridad que con esta expresión que es la misma que yo muestro aquí de ejemplo me sacaría un error porque yo podía colocar 29 de febrero y me va a decir que es una fecha válida porque está utilizando una expresión correcta de los días que es esta misma esta que ustedes están viendo es esta misma que está acá que verifica que en los meses por ejemplo que el año sea 4 dígitos y que no haya más de 12 meses y que no haya más de 31 días ¿cierto? pero aún así estaría mala porque no me serviría para los años bisiestos entonces existen expresiones regulares para verificar años bisiestos y todas esas fechas sí, también las existen y usted no tiene que aprendérselas de memoria existen en internet o busquen cómo verificar años bisiestos en una expresión regular copian y la pegan y esa le sirve lo que les estaba diciendo es que una expresión regular mal hecha la pueden hackear ¿cierto? porque por ejemplo él acá por ejemplo que la fecha de pago sean los no sé le pueden colocar que sean los 29 de de febrero entonces no pagaría sino cada vez que haya un año bisiesto o que le coloquen que la fecha de pago sean los 30 de febrero y ahí si nunca va a pagar y si el programa no tenía sino esta validación pues va a permitir eso o sea que si yo hago un contrato de arrendamiento un 30 de febrero según esto si lo hago un 29 entonces cada 4 años pago el arriendo ¿cierto? o o el contrato se renueva o si lo hago un 30 de febrero según esto si el sistema así como esta me permitiera registrar esa fecha entonces no tendría que volver a pagar entonces de ahí la importancia es un ejemplo muy simple pero ahí la importancia de las expresiones regulares muchas fallas así por mínimas son las que permiten hackear muchos sistemas porque las personas muchas veces no no son lo suficientemente estrictas con eso entonces miren que esta expresión regular ya para finalizar yo puedo tomar por ejemplo esta expresión regular esta que acabamos de ver la voy a copiar toda completa la voy a copiar y me la puedo traer para acá para este mismo programita y él comenzaría a buscar comenzaría a buscar todas esas expresiones regulares y aquí podía pegar por ejemplo las contraseñas que acabamos de ver en esta misma página aquí estas las puedo pegar y de inmediato empieza a resaltar que cosas cumplen que cosas no cumplen ¿cierto? miren que ahí va resaltando ¿cierto? ahí nos va resaltando entonces es muy bueno para probar para probar expresiones regulares bueno se nos fue el tiempo muchas gracias de Yuri entonces ya con esto finalizamos por hoy la séptima sesión creo que fue bastante instructiva espero que les haya pues aportado de verdad que es uno de los temas más significativos un programador o alguien que vaya a estudiar programación nadie puede llamarse programador si no domina expresiones regulares al menos que las entienda repito no es que las memorice no se trata de saberse las cosas de memoria pero si saberlas utilizar si saberlas utilizar que usted sea capaz dependiendo del problema y entendiendo este tema de saber cuándo utilizar X o Y expresión regular y qué es lo que hace cuando usted las vea sea capaz de interpretarlas bueno vamos a dejar hasta ahí por hoy voy a parar ahí la grabación le estaré viendo entonces el enlace de la grabación y la estaré subiendo al canal y nos vemos entonces el próximo martes hagan muchos ejercicios de expresiones regulares y practiquen mucho Python nos estamos viendo nada feliz semana para todos feliz semana para todos